El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, mencionó que para este año 2020, la CPDH continuará dando seguimiento a las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega. También informó que en el mes de marzo de este año estarán presentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para emplazar al Estado de Nicaragua. De igual manera estarán en las Naciones Unidas. La CPDH va a continuar esta lucha difícil, pero también es importante y le hacemos el llamado a la cooperación internacional, mencionó Carmona. Diez días después de haber anunciado su separación y una división de roles en la lucha contra el régimen de Daniel Ortega, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco habrían superado sus diferencias tras una serie de reuniones en San Salvador, confirmó a despacho 505 el líder campesino Medardo Mairena. Yo he considerado que la separación ha sido por problemas internos, ya que han sido resueltos en este momento porque hemos tenido reuniones para ver la intención de unificarnos nuevamente, dijo Mairena. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre, confirmó la plataforma digital Nicaragua e investiga la disposición de los empresarios para financiar la campaña electoral del candidato que la oposición escoja para enfrentar electoralmente a Daniel Ortega. Una forma de apoyar a los ciudadanos, incluyendo a los empresarios, es apoyar efectivamente a este esfuerzo de diferentes formas, incluyendo financiamiento, aseguró José Adán Aguirre. Yo creo que eso es una disposición que como ciudadanos tenemos que plantearnos los nicaragüenses si logramos llegar a tener una reforma electoral que a la misma vez tenga restitución de derechos y que podamos ver a los candidatos que queremos que vayan a hacer campañas en todo el país y si eso sucede, entonces creo que una forma de apoyar a los ciudadanos, incluyendo a los empresarios, es apoyar efectivamente a ese esfuerzo de diferentes formas, incluyendo financiamiento. ¿El sector empresarial propondría un candidato? No, el sector empresarial no está proponiendo, en el caso nuestro como COSEP, no estamos proponiendo candidatos, vamos a ser partícipes de cualquier proceso que nos permita ver quiénes son las personas, los hombres y mujeres que están en esa dirección.